Mi protección, mi sostén, frente a todo mi mejor opción Si aún conservo la fragancia de tu risa y tu alegría Querida amiga, dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano Los labros son hermosos y me acompañan donde voy los consejos Me dirigen en los caminos al cielo Oh preciosa mamá, solo Dios te pudo crear Solo Él te pudo dar Con el amor más fiel, te amo mamá Gracias Y mi mensaje dice así Mamá es como una rosa, porque es bella y hermosa Mamá es como un diamante porque todos los días se ve radiante Mamá es puro corazón, porque cuando me aconseja, tiene toda la razón A la madre, hoy en su día le canto con alegría Brindando y festejando con agüita de sandía Madre, por mí estuviste puje y puje todo un día Te quedaron las caderas muy chuecas y muy vencidas Es por eso, madre mía, que te recito en tu día No 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 No